En esta segunda nota del día de hoy conoceremos un poco sobre métodos para cultivar el Bactris Gacipaes, un exótico y nutritivo fruto que se cultiva en Centro y Suramérica, el cual es llamado en Colombia por el nombre común de Chontaduro. En territorio colombiano la región del Pacífico es la zona de mayor producción, pues ahí ha sido cultivado ancestralmente por sus comunidades rurales y ha jugado un papel preponderante en la economía de muchos hogares campesinos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En Colombia el Chontaduro se produce en suelo de la región del Pacífico y del eje cafetero, En orden descendente, el departamento que más hectáreas sembradas posee es el Valle del Cauca, con 3.513, de las cuales 480 se encuentran en zonas rurales de Buenaventura. Por su parte, en el departamento de Risaralda existen 1.077 hectáreas de cultivo, entre Pueblo Rico y Mistrató. Seguidamente el departamento del Chocó cuenta con 1.100 hectáreas de cultivo de Chontaduro, de las cuales 423 se encuentran en el municipio de Tadó. Finalmente, en el centro del departamento del Cauca, específicamente en el municipio del Tambo, se hallan 1.000 hectáreas de cultivo, la mayoría de éstas en el corregimiento de 4 esquinas. Lo más interesante de Chontaduro es todas las posibles opciones o los valores agregados o el proceso de industrialización de que es susceptible. Del fruto como tal, varias opciones, como su procesamiento industrial como chip, su manejo en conserva y todos los derivados que se puedan procesar desde el punto de vista de tecnología de alimentos. A la madera de esta palma se le llama Chonta y es empleada por comunidades del Pacífico colombiano para la construcción de viviendas, utensilios e instrumentos musicales, como la marimba de Chonta. Además, de los brotes tiernos de la palma se obtiene un producto alimenticio del tallo, al cual se le denomina palmito. El Bactris Gacipaes o Chontaduro crece en racimos, es harinoso, aceitoso y altamente nutritivo. Contiene proteínas, fósforo, hierro, calcio, zinc, magnesio, carbohidratos, vitaminas A, B y C y ácidos grasos polisaturados tipo omega 3 y omega 6. Sus colores varían entre verde, amarillo, naranja y rojo. Para que la palma se desarrolle, y comience a florecer o a cargar sus primeros racimos, debe transcurrir un tiempo mínimo de 40 meses. Cuando dicho ciclo inicia, trae consigo una fase de polinización o transferencia de polen. Los frutos que son polinizados llevarán una semilla en su interior, los no polinizados no portarán semilla. Por esta razón podemos encontrar Chontaduros con y sin semilla. Dentro de la problemática que tiene el Chontaduro, hablemoslo como cultivo, el principal problema que tiene en este momento es la germinación de la semilla, que tiene una capacidad muy baja por unas características muy particulares del fruto y de la semilla como tal. La semilla como tal tiene una testa o un cuesco muy duro y esa dureza hace o dificulta que pueda germinar libremente o en un tiempo relativamente corto. Normalmente, una semilla de Chontaduro germina en un tiempo aproximado de 115 días después de su siembra. Póngale 3 meses, 4 meses para germinar, de 3 a 4 meses para germinar, para ya salir la hojita. Por esta razón, los cultivadores han practicado y desarrollado una serie de métodos que permiten acelerar este ciclo. Nosotros cogemos el Chontaduro, lo abrimos, sacamos la pepa, la lavamos. Carlos Solís es un estudiante de último semestre del programa de agronomía de la Universidad del Pacífico, quien ha venido investigando diferentes métodos para acelerar el proceso de germinación de la semilla. Contando con el acompañamiento de José Omar Cardona, docente de las áreas de diseño experimental agrícola y fitomejoramiento. Estoy haciendo una tesis sobre germinación de semillas de Chontaduro, ya que la semilla de Chontaduro es muy lenta. Entonces estoy haciendo con 5 agentes indutores. En eso está la escarificación, escarificación, ácido hidráulico, agua de coco y luz. Un agente indutor es aquel que permite acelerar o proveer la germinación en una semilla. Mucha gente ha sembrado el Chontaduro, pues lo han sembrado, algunos lo han sembrado de forma empírica, lo han sembrado y dicen, pues no germina, no germina, ¿qué pasa? Los mejores resultados de este estudio se lograron con el método de escarificación mecánica, el cual consiste en retirar cuidadosamente la dura testa de la semilla. De tal forma que quede blanda para absorber más el agua. Las semillas tratadas con el método de escarificación mecánica lograron germinar en 70 días. Con este proyecto y con una opción de obtener semillas germinadas en un tiempo relativamente corto, el agricultor puede hacer una renovación en forma escalonada de sus cultivos, o sea, rejuveneciendo su plantación. Luego de la germinación, la planta se traslada a una bolsa plástica, con tierra de suelos fértiles, formando una especie de incubadora, en donde la palma se irá desarrollando poco a poco. Conforme al paso de los días, la palma alcanza una talla apta para ser trasladada al suelo, lugar definitivo en donde echará raíces. De ahí en adelante, el agricultor debe hacerle constante seguimiento y mantenimiento, en aras de maximizar su capacidad productiva. En el primero y en el segundo año, se ve en el negocio de la planta, lo que hacemos en el perfecto año, y en el presente, en el tercer cuarto año, la palma, en el centro de la planta, la producción de la planta ambiental, y en el medio, el centro de la planta, la fertilización, y en el otro resto, la fertilización, y la fertilización, y la fertilización, todo el año hecha un taduro. Antes hace unos años, acá en el año dos cosechas, pero ahora está constantemente, porque ahora con el proceso que está haciendo ahora, de comunicación y tal, entonces ya el chuntaduro mantiene constantemente ya, no es como antes que un año para haber hecho un taduro, seis meses. Gracias. xoxxv 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 xoxx xoxx Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.